Seguimos recorriendo Europa en este bloque de Oxygen 101 junto a Haiducci vs Gabri Ponte con la canción Dragosti Dinti. Luego desde Italia llegará Gigi D'Agostino con su nueva producción titulada Silence. Y cerrando el bloque tendremos al DJ argentino Mao, mejor conocido como Miguel Oviedo con esta canción que suena mucho en España y Francia. Hablamos de The One en su presión extendida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!